Sí, hermano, sí, quiero rimar, quiere pescar, el muchachito solo quiere intentar tirar El hermano le voy a mostrar las penas del abuelo Buenas tardes, me llamo Ben-Tenu, el chico del infierno Este es el infierno, pero no va a propagar a mi oponente en los más tres versos que voy a lanzar El tiempo es muy tirado, este ritmo más potente, si llega a matar El tiempo es que con su componente es transparente Rengo con el ritmo, porque tú ya no eres un fanta Mostrando este ritmo que la mente no dilata El tiempo es más vaca, que ya suena tan barca Es que es porque con su componente es solo un fantasma Hermano, sí, digo la verdad, voy a eliminar tu cuerpo vivo y también tu cuerpo astral Lo psicológico, lo haré con lógico y por lo tanto este tonto tiene un problema fisionómico Y mira, si es lo mismo que el octanaje, yo por lo menos soy un Ferrari y tú de puigua con octanaje Ahora te voy a dejar un buen mensaje, te voy a dejarte más callao que cajera de peaje Te voy a dejar de peaje pero llegas fluidez Mira, este es el Ferrari, solo habla estupidez Entre raperos falsos como Coco BDF, ¿de qué sirve ser un Ferrari si te caigas del 93? Enciéndemos, mostrando la rima que se hace Enciéndemos lanzando este ritmo en los compases Él es de H aquí en la base, mostrando este ritmo y al carpe lo ideal es clase Él se llama el H-H, cual meruda, el único problema que su H debo ser pronuncia porque actúa Hey, soy pueblo de roca y literatura, voy a traerte el mejor golpe traído de toda mi estructura Y en un momento no puedo parar, les voy a hacer un imágenes encima Ni un chanchazo te voy a bajar, mira bailar, mira bailar, mira yo no me complico Cuando tus niños van encima, al final, no me explico Pá, baila así todo porque también lo complico Lanzando este ritmo en un pleno de demás y mismo te clavo en los higos Lanzando este ritmo que hace cada vez que se agarra el pico Mostrando este real, que es el matemático, pero lo simplifico Mostrando este rap, mostrando este track, mirándola en mi capacidad Mostrando este ritmo en el carpe lo ideal es llegar Lanzando este ritmo, 07 está acá, el cero a la izquierda Como poner, la verdad Hey, sí, no quiero como juguete Yo por lo menos soy fisionomía, yo me llamo 007 Hey, hermano, sí, viene con gana Y lo peor de todo es que el 07 siempre se lleva la dama Hey, hermano, sí, no voy a ensayo La noche con tu vino, no, aquí en la batalla de rayos Hey, es mucho mejor cuando pone la conciencia Lo peor de todo es que ya no deje el niño De evidencia, de evidencia Pero llega la sentencia Tirando esta rima que ya brilla en evidencia Lanzando este ritmo en confedencia Ya se tomó el paje en alpiquilla Que alberaria va con confedencia Contrando este ritmo que sale dentro del track Que era el 8x8 desabrocho de rocho dentro del track Que se han demostrado este ritmo Solamente vengo a meter este punto de ser burro Porque es de razón mental Hey, hermano, hablo del pitilla rima sencilla El otro está en el cielo y por lo menos te esperamos allá arriba Hey, hermano, traje el ritmo de corazón Nombre del pitilla porque vino aquí y se vivió Mira, sí, no voy de bueno Señor, devuélveme al pitilla Este es mi hueón, pero de los primeros Hey, hermano, sí, yo te conmoto Señor, trae al pitilla y llévate este hueón y déjame a vosotros Ya está en el malo, pero llega como es crack El botón hay que revivirlo para que venga a batallar El pitilla puede estar presente, mira, corazón lo pudo llevar ¿Quién puede hablar de un pitilla si nunca lo escucho rapear? ¿Qué pasa, compañero? Yo lo conozco hace años Era mi hermano, yo lo rapeaba cuando tenía como 5 años Contrando este ritmo que sale dentro de un hermitaño Contrando este ritmo lo verso en un universo, te meto en el caño